Bienvenidos a otro test de la psiquiatra. Estamos mostrándoles hoy un stack cabezal y caja de nativo. El cabezal es el SolidCube ST100 que es un amplificador híbrido, tiene un preamplificador valvular y tiene una etapa de potencia transistorizada de dos canales con loop de efectos paralelo con control de mix y control de menos 10 y más 4db. Tenemos reverb y tenemos un volumen master aparte de los volúmenes individuales de cada canal. Cada canal tiene controles de ecualización. El canal 1 es el canal limpio y puedes llevarlo a crunch con este control. El canal 2 tiene dos niveles de distorsión, OD1 y OD2. Este amplificador funciona, puedes cambiar de canales con un footswitch y también puedes prender y apagar la reverb, es un footswitch doble. Del lado de atrás tiene la salida para parlantes y la conexión de los drain. El look de la caja es similar, el tamaño es similar a un mesa bubi, es un poquito más cortito y más chato que un Marshall. Tiene acá la tela de parlantes adelante que le da una onda media sententosa, que está muy buena. El diseño es nuevo para Nativo, el diseño de chapa tipo Blackface, yo creo que está mejor, ha mejorado bastante el look con respecto a esto. Y la caja, es una caja 4x12 de Nativo, que viene con Celestion, aquí tiene la chapa, Celestion. Trae 4 Celestion G1265, llamados Super 65, son unos parlantes de una serie nueva de Celestion que son en timbres similares a los Greenback, pero de un costo un poco inferior. Lo que permite que, digamos, los articulares que llevan esos parlantes puedan tener un costo competitivo. Lo que tiene bueno esta caja, vamos a dar la vuelta, acá estoy con mi amigo Diego G del foro, que está ayudándome en este test. Entonces, vamos a dar la vuelta para que ustedes vean la construcción, similar a los viejos Mesa Boogie. Es una caja que es semi cerrada. Tres cuartos, semi abierta. Tres cuartos, vamos a la abierta. Claro, la mesa, dos cuartos, tres cuartos. Exactamente. Tiene la parte de abajo, como si fuera una Closed Bank, y acá adelante tenés abierta para que pueda ventilar un poco. Entonces tenés lo mejor de los dos mundos. Esta construcción me parece fantástica, la caja está muy bien terminada, acá pueden ver los Celestion Super 65. Acá Diego me está puntualizando algo que él vio, y que yo ahora lo vamos a transmitir a la gente nativo, que creo que lo podría mejorar. Que es, la conexión de los cables en los parlantes, aquí está soldado, y estaría bueno que vayas con bayonetas. Para poder cambiar, y lo que sea. Es una cosa ínfima, es un detalle, que está bueno para tenerlo en cuenta. Pero salvo a eso, no hay ninguna otra cosa que decir, la caja está muy bien terminada. No es pesada. Esto significa que la madera usada es de buena calidad. Si fuera una caja muy pesada, eso te está dando pauta de que la madera no es muy buena que digamos. Y aparte es imposible de llevar. Bueno, acá Diego está tocando una Epiphone, o la estándar, que es una guitarra, como decíamos, tratamos de empatar la guitarra con el amplificador. Cosa de más o menos el mismo nivel. Estamos en el canal limpio, con el Crunch afuera. Todos los controles en el medio. Una pizca de Reverb. Y estamos logrando un sonido redondo, bastante chaserito, bastante lindo. Si nosotros nos abrimos a hacer un sonido un poquito, por ejemplo, más agresivo, en Clean, le damos un poquito al agudo, cortamos un poquito al medio, le damos un poquito más de graves. Vamos a pasar a la parte 2, el canal 2, ponemos todo en el medio, el Gain en el medio, el Crunch, le ponemos en el canal, digamos, en el sector de distorsión, le ponemos en la distorsión OD1, que es la portugiana. Pasamos ahí, y tirate unas quintas ahí, o algo como para que... Bueno, suena bastante marcialoso. Está muy medioso ese ataque. Si, tiene ese ataque marcialoso que está buenísimo. Acá estamos, como nos pasó en el otro test, estamos dándonos cuenta de lo que hace un parlante en el sonido de un equipo. Es impresionante la calidad que te brinda tener un parlante como un Celestion en el tono. Te filtra, todo lo que no te gusta, te lo filtra el parlante, eso es espectacular. Y cuatro de estos mismos. Y cuatro de estos mismos. Pateamos, bueno, vamos a darle a Gain, un poquito más de graves, le cortamos un poco de medios, pasamos a Crunch 2. ¡Gracias! 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 de 100W con pre-valvular y etapa transistorizada, híbrido con su caja 4x12 con Celestian Super 65. Es una combinación que yo creo que en el rango de precios que tiene es imbatible. Este ha sido otro test del Musicatra.